¿Qué tal amigos de Más 23? Yo soy Jorge Luis Alvarado y tienen que saber que el día de hoy hay una entrevista que ya muchas chicas estaban esperando. Tenemos al artista Bossa, voz su firma internacional. Bienvenido a las cámaras de Más 23. ¿Cómo estás Bossa? Bien hermano, gracias a Dios, trabajando en el nuevo disco que va a salir aproximadamente a finales de abril. Estamos haciendo temas nuevos también, cosas diferentes, cosas que no se hallan aquí para exportar el talento con la menina. Claro que sí, que eso es lo que se quiere y lo que muchas personas visualizaban cuando leyeron en los periódicos y se enteraron también en las redes de Más 23 que Bossa estaba firmado. Te pregunto yo porque generalmente los jóvenes y los músicos sueñan bastante. Cuando te dijeron que te iban a firmar y tuviste la compañía y de repente tú estabas viendo quiénes estaban firmados por esa compañía. ¿Con quién te gustaría colaborar si tuvieras que elegir uno o una chica? Me gustaría colaborar con todo en verdad. La realidad es con todo. Esa es la actitud y a todas metele tu flow. Claro, como no. O sea, siempre con el chanteo panameño y la esencia de acá. Y sabes que tú estás matando como un mito que se manejaba en la calle de que al Bossa lo firmaron, le van a cambiar su flow, ya no va a cantar para la gente. Y yo creo que lo mantuviste, o sea, te montaste en un reggaetón, pero sigue siendo tu estilo. Claro, sigue siendo el mismo. O sea, como lo dije anteriormente. O sea, diferentes estilos pero con mi mismo flow, que no pierda la esencia de acá. Y en 4.20 se puede interpretar de varias maneras, de diferentes... De dos puntos, lo puedes ver de dos puntos. Ajá, de dos puntos. Cuéntame ahora de la inspiración. ¿Cómo te hiciste para escribir? Porque yo creo que esto no recuerda como al clásico doble sentido de las canciones de 110. Exacto. Bueno, la música fue vibra de estudio. No fue vivencia, no fue sentimiento como lo que estoy acostumbrado a hacer. Simplemente fue una vibra de estudio. Ahí fue cada uno aportó su granito de arena. Faster, Rec. 808, Pucho, que estaban ahí en el estudio. Entonces, quisimos sacar 4.20, pero se escuchaba mejor con el doble sentido porque si lo gritas, no se entiende si dices en 4.20 o 4.20. Entonces, quisimos darle la idea del doble sentido y eso. Y cuéntame, de que salga también tu álbum en abril, ¿tiene que ver con este 4.20? ¿Va a salir este día? O te acabo de dar como una idea de lo que podría ser el 20, ¿eh? Sí, puede pasar algo. Para celebración mundial, así. Bosa, en Panamá nosotros vamos a estar muy felices y celebrando de cada éxito que logres aquí. Y sabemos que pronto va a ser en el extranjero que se viene en tu carrera en lo que resta del 2019. Bueno, en diciembre aproximadamente, a mitad, por ahí, voy a estar sacando otro tema que me lo están pidiendo las muchachas. Ajá. Más la cosa que el público que... Ellas son las que mandan siempre. Exacto. Son las que mandan siempre. Entonces, ellas quieren una canción que subí 30 segundos en el Instagram. Ajá. Y ya te reventaron los DM, ya. Exacto, los quieren acá, ratito. ¿Y qué pasó con esta canción? ¿Y qué pasó con esta canción? Y bueno, se la voy a regalar antes que se acabó el año. Un regalito de Navidad, también para que suene para carnavales, para las ferias, para las fiestas de Año Nuevo. Bosa, ya por último, tú eres una persona que escribe bastante, que se expresa bastante bien en sus canciones. Tienes la facilidad de hablar duro, pero que suene bonito. Ahora vamos a regalarle un consejo bonito a estas chicas. ¿Cómo se cura un corazón herido? ¿Cómo se cura un corazón herido? Bueno, en verdad depende. Ajá. ¿Depende de qué? ¿De la chica? ¿De quién se lo rompió? ¿De cómo? Bueno, todo pasa por algo. En esto ya todo pasa por algo. Uno tiene que aprender. Ajá. Y de repente, muchas veces uno no acepta las cosas. Ajá. Pero hay que aprender a aceptar, ¿me entiendes? Ajá. Un ejemplo, te engañaron. Te engañaron. No era para ti. Punto. O sea, uno se cierra en la idea de que chuzo, me engañó a la persona que yo más amaba, pero si lo hizo es porque no te quería. Entonces tú tienes que sacarte eso de tu cabeza, de tu corazón y volver a hacer tu vida en algún otro momento. No de una vez, porque si lo haces de una vez... Va a ser como por impulso ahí, para resolver. Exacto. O sea, tú vas a herir a otra persona ya que no la vas a querer porque es mentira que tú estás saliendo de algo. Aquí falta como una música épica de fondo para este consejo, así como un violín ahí. De verdad que gracias por el consejo para todas estas nenas. Gracias por tu buena vibra. Y solamente nos queda por acá desiarte los mejores de los éxitos en el extranjero, que estamos casi seguros de que lo vas a... Estamos seguros de que lo vas a lograr, bro, de la que Panamá te ama. Aquí en Más 23 te vamos a recibir siempre. Y vamos a quedar a la espera de ese tema para las nenas en Navidad. ¿Verdad, Bosa? Vamos a presentarle, antes que te vayas, tu nuevo sencillo en 420. Yo, mi gente, ustedes saben, espero que le haya gustado y que le siga gustando la música y el videíto en 420. Bien que lo...